Música Sería muy triste pensar que nuestra música algún día se fuera a terminar Pero no, su ritmo, su melodía sigue fuerte día a día hasta la eternidad Y ahora esta nueva semilla se levanta de su silla para demostrar Que nunca terminará, que por siempre vivirá Nuestra música jamás se acabará, nuestra música jamás se acabará Mi música no se acaba, acaba de comenzar Mi música no se acaba, acaba de comenzar Ven, ven, ven mulata, ven a bailar Música buena es cultural Mi música no se acaba, acaba de comenzar Oye, como que se va a acabar, se prendieron los motores, ahora voy a calentar Mi música no se acaba, acaba de comenzar Pero como que, como que se va a acabar si mi música buena acaba de comenzar Mi música no se acaba, acaba de comenzar Y yo quiero que tu te pongas a gozar, te pongas a bailar Ven conmigo disfruta la Mi música no se acaba, acaba de comenzar No 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 no, para en la rumba ahora Que esta buena de verdad Mi música no se acaba, acaba de comenzar Solo quiero que me des oportunidad pa'd demostrarte lo que tengo Ya tú vas a ver tu verano Mi música no se acaba, acaba de comenzar Ven muchacha, ven muchacha se participe Este banquete cultural Mi música no se acaba, acaba de comenzar Y eso son los ratos buenos que yo paso con mi música Por eso nunca la voy a dejar Y ahora defiéndela Para que nunca se muera Consérvala Para que se escuche donde quiera Defiéndela Para que nunca se muera Consérvala Para que se escuche donde quiera No la dejes salir de ahí, no dejes que se caiga No te dejes engañar por ritmos extranjeros No importa lo que traiga No la dejes salir de ahí, no dejes que se caiga Pero no, 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 no la dejes caer Que es la música tuya, mira como amarrada No la dejes salir de ahí, no dejes que se caiga Pero siéntate ahí No la dejes salir de ahí, no dejes que se caiga No la dejes salir de ahí, no dejes que se caiga Que dirían los maestros Que por tú no defenderla Y ser culpable de que caiga Y ser culpable de que caiga Y ser culpable de que caiga Y ser culpable de que caiga